Muy contenta con eso porque ahí me la jugué un poco, porque es otra vez lo que hablábamos de otro personaje, que es alguien que está vivo, además alguien que yo conozco y que respeto y a quien tengo mucho cariño y sientes una gran responsabilidad con eso, y ella es maravillosa como mujer. Gracias.